¿Qué tal saludos? ¿Qué tal saludos? Muy buenas noches. Bienvenidos a VIAV. Unidos Podemos sigue a estas horas tratando de buscar una explicación a los inesperados resultados del pasado domingo. En Marea, su franquicia aquí en Galicia trata de evitar que los malos resultados hagan naufragar el proyecto político antes de que se concrete una candidatura a la presencia del asunto. Precisamente este punto ha sido hoy recordado por algunos de las cabezas visibles de este proyecto, reclamando que esa candidatura se cierre cuanto antes. Llamadas a la unidad, por ejemplo, desde la alcaldía de Ferrol, Jorge Suárez hablaba de enterrar el hacha de guerra. Creo que toca ahora, creo que entre todas esas formacións políticas que se glutinen en torno en Marea, todas esas mareas, todos los momentos sociais, enterrar de una vez por todas a hacha de guerra, deixarnos de hortas internas, poñerse a traballar, entre todos construir un proxeto de futuro para este país que creo que se ven demandando donde hay moito tempo, que nos ha responsabilidad de esquecer esas diferencias internas, construir un programa colectivo, unas primarias, y seguintarnos la idea de candidaturas de unidad de popular. Enterrar el hacha de guerra, parece que el entorno de las mareas vivía un ambiente belicoso hasta ahora que propone cerrar, como acabamos de escuchar el alcalde de Ferrol. Desde Podemos Galicia, Carmen Santos, como saben elegida secretaria de Seral hace muy poco tiempo, se desentiende de lo que ha acontecido en el conjunto del Estado, asegura que recibió instrucciones precisas desde Madrid, así que ya no asume como propios los malos resultados de Podemos aquí en Galicia. Arrancamos enseguida un programa que va a recibir esta noche a dos expresidentes de la Junta y otra persona, una tercera persona que aspira a serlo. Bueno, pues empezamos el análisis de los resultados del pasado domingo, unos resultados que nos van a llevar enseguida hasta Marina que a Begato para ver exactamente qué sucedió en la jornada de hoy, porque como saben el Partido Popular no conseguía mayoría absoluta y en estos momentos las cuentas siguen sin salir, si tenemos en cuenta lo que cada una de las partes implicadas están diciendo, un programa en el que en esta primera parte hasta las 11 de la noche aproximadamente nos van a acompañar, Dona Pérezas, muy boa noite, Iván Puentes, muy boa noite, Rubén Pérez, muy buenas noches, Francisco Espeñera, muy buenas noches también. ¿Va a haber gobierno inminente do Partido Popular? Eu creo que igual hay terceras elecciones, non sé si estou preparada ainda para asumirlo. Iván, eu creo que o máis probable que haxe un gobierno do Partido Popular, ainda que espero que se podan poner arriba también otras opciones, pero en todo caso creo que non vai ser inminente nin fácil, desde logo. O sea, el suyo agosto como decía Rajoy, non? Bueno, finais de agosto, principios de septiembre podría ser un nono vexo antes, salvo alguna sorpresa no Parlamento de algún grupo dos pequeños que poda sumar COPP hasta chegar aos 236. Rubén Pérez, ¿va a haber gobierno de Mariano Rajoy de xeito máis ou menos inminente? Eu creo que non vamos a ver ese escenario de inminencia, pero creo que sí que a sensación que nos por lo menos estamos tendo é que a pesar de esas declaracións iniciais de Pedro Sánchez, non sé que ando y Comité Federal do Partido Socialista, pero poda haber un propósito de enmenda contra esa data, é que se plantexe otro escenario. Francisco Espeñera, ¿tú apuesta? Yo me gustaría que non hubiera terceras elecciones, pero coincido con Noa, eu creo que en la postura de máximos que están, e todo o mundo echando órdagos, al final, cando ha echas el farol, hai que ser las cartas, e eu creo que casi todos están condenados a repetir o fracaso de diciembre. Bueno, pues como decía Marina, que Abegato nos va a ayudar a construir el relato de lo que hoy ha sucedido, a ver si llegan a alguna conclusión en función de lo que cada una de las partes ha ido diciendo, cuéntanos Marina. Pues Fernanda, hoy hemos visto las primeras tomas de contacto entre los diferentes partidos para intentar formar gobierno, en este caso era de Soraya Sánchez de Santa María, la vamos a ver en estas imágenes, ahí la tenemos a Soraya Sánchez de Santa María buscando al portavoz del PSOE, en el homenaje a las víctimas del terrorismo en el Congreso, la vicepresidenta acababa su conversación con uno nos volvemos a ver, él aprovecha también para hablar con Azpiazo, el diputado del PNV, fue el pistoletazo de salida a las negociaciones. Eso pasaba aquí en España, aunque durante el día de hoy todas las miradas estaban puestas en la Unión Europea, porque allí coincidían Mariano Rajoy, Albert Rivera y Pedro Sánchez, los tres líderes estaban en Bruselas, pero no se han cruzado y eso que anoche Rivera llamó tanto a Rajoy como a Sánchez para proponer una reunión a tres bandas, la respuesta de ambos líderes fue que por ahora no. Los dos líderes políticos me han dicho que no están por la labor de sentarse a negociar y esto lamentablemente recuerda demasiado a la etapa anterior en que el PP y el PSOE bloquearon y no se dieron ni la mano ni se sentaron en una mesa, espero que esto cambie, consigamos sentarnos y hablar de reformas. Rivera sigue manteniendo que no apoyará a un gobierno presidido por Rajoy, pero hoy ha introducido una variable más, él quiere también que el presidente del Congreso de los Diputados tampoco sea del PP y Rajoy le ha contestado, ha dicho que las negociaciones se harán lejos de los medios de comunicación. Yo no voy a entrar en debates ni en disputas, yo las conversaciones sobre estas negociaciones pues creo que se deben llevar sin presión y estar constantemente radiándolas en los medios de comunicación. Me gustaría que pudiéramos hacer una coalición fuerte para cuatro años, pero si las demás fuerzas políticas no quieren, espero que al menos dejen gobernar al que ha ganado, aunque lo tenga que hacer en situación de dificultad, porque ir a próximas elecciones como consecuencia de la cerrazón de alguien sería un disparate que no íbamos a olvidar en España en muchísimos años. ¿Y con qué entonces pactará el PP? Hemos visto a la vicepresidenta hablar con el PNV, aunque su primera opción es el PSOE. Dice Soraya Sánchez de Santa María que quiere seguir el modelo europeo. Creo que el modelo de partidos o de gobiernos con las dos principales fuerzas es un modelo que en otros lugares en Europa ha funcionado bien, por eso nosotros pensamos que merece la pena explorar esa posibilidad. La segunda fuerza más votada después del Partido Popular es el Partido Socialista y por ahí hay que empezar. Ha quedado claro, el PP apuesta por el PSOE, pero ojo a lo que dice la Ejecutiva Socialista. Estamos dispuestos a escuchar al señor Rajoy, pero yo no le recomendaría al señor Rajoy ni al Partido Popular que empezase por el Partido Socialista, porque con el Partido Socialista no va a haber acuerdo. Nosotros no vamos a apoyar la investidura de Rajoy ni nos vamos a abstener. Muy contundente el portavoz del PSOE que abre la puerta a un posible bloqueo mientras los varones del PSOE insisten que el partido se quede en la oposición. Eso sí, Fernández Vara va un paso más allá. Los escuchamos. Nosotros sabemos dónde nos han puesto y con 85 escaños no hay duda, nos han mandado a la oposición y ahora el presidente del gobierno es el que tiene que buscar sus apoyos. No hay una mayoría de izquierdas, no hay. Hay una mayoría de derechas. Hay suficientes votos conservadores en el Congreso para formular una mayoría. Bueno, pues que lo intente, que es lo lógico, lo que tiene que hacer. El PSOE aquí no tiene ningún tipo de misión especial. Este país no puede permitir que haya unas terceras elecciones. Si las hubiera, sería responsabilidad de todos. Y yo no quiero que sea también responsabilidad de mi partido. Y ahí lo dejo. Es que casi que se debía abstenerse todo el mundo para que no hubiera nuevas elecciones. Así de claro. Escuchábamos a Susana Díaz, quien hoy ha vuelto a poner en caos el liderazgo de Pedro Sánchez o del árbol caído, como le ha llamado Susana Díaz, que hoy ha querido distanciarse de los resultados del 26J porque la culpa, dice ella, fue de la estrategia del partido. Yo cualquier elección las voy a vivir como si fueran primera persona, pero en esta no era candidata yo, aunque trabajara como si lo fuera. Aunque hubiese echado los kilómetros de cualquier candidato. He hecho todo lo que estaba en mi madre y lo volvería a hacer. Pero era evidente que yo no era la candidata, que la gente con mucha claridad sabe distinguir en cada momento lo que vota. Que a nosotros la mera hipótesis de que podíamos formar gobierno con Podemos nos ha restado mucha credibilidad. Como la gente no quería eso y temía que nosotros pudiésemos formar gobierno con esos apoyos, pues evidentemente ha triunfado. Ha triunfado la estrategia del miedo que puso en marcha el presidente del gobierno, que creo que es lo único que ha puesto en marcha en los últimos meses. Bueno, como vemos, las almas del PSOE empiezan a multiplicarse, puntos de vista ya no diferentes, sino incluso contradictorios. Hay un mensaje que acabamos de escuchar con contundencia, que es que el Partido Socialista va a estar en la oposición. Susana Díaz acaba de decir claramente que los electores mandaron o Partido Socialista a oposición. ¿Tí estás convencido de que o Partido Socialista va a estar en la oposición o crees que no? Hombre, yo creo que es lo más probable. Sin dúbida, hay un partido que saca 135 diputados que o Partido Popular e o partido más votado, con más diferencia de más dos que con respecto ao segundo, que en este caso o Partido Socialista, do que tivo en dezembro, y por lo tanto a lógica Dí que a él le corresponde formar gobierno y que por lo tanto ao PSOE le corresponde estar en la oposición. Outra cousa é que eso seña posible, claro, porque eu, cando poño a votar contas, quero ver con quen vai pactar o Partido Popular, porque o Partido Popular para conseguir que Rajoy seña presidente, se os demais votan que no, e o Partido Socialista vai votar que non, como prometeu ao seu electorado durante a campaña electoral, ten que conseguir 176 escanos. Para iso é fundamental Ciudadanos. Albert Rivera xa di que Rajoy non. Contemos con que Albert Rivera xa desdinda a súa palabra. Sumamos Partido Popular, Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria, segue faltando un diputado. E quero ver que o PNV, que todo o mundo dá por feito, que vai a apoiar a Marino Rajoy, vai a apoiar ao Partido Popular cando hai dentro de 14 meses eleccións en Euskadi, nun territorio no que precisamente Podemos e está comendo terreo electoral a todas as formacións políticas, que é un vexo complicado tamén que o PNV se meta nesa aventura. Non, polo tanto, unha cousa é que o inicial, como pasou xa despois das eleccións de dezembro, insisto, ahora como hai razón, Rajoy teña que formar gobierno, teña que buscar apoios e outra cousa que o consiga. Claro, o Partido Popular está chamando claramente a porta do Partido Socialista, dicen con toda claridade que eles prefiren como socios, digamos, en este, por lo menos, no proceso de investidura o Partido Socialista. Tibán, estás convencido en estes momentos, convencido profundamente de que ninguén do Partido Socialista se vai a abster para facilitar a investidura de Rajoy? Eu estou convencido, vamos, salvo que haxe unha hecatombe e pase algo extrañísimo, pero estou convencidísimo de que cando o rei propone a Mariano Rajoy presentar a súa candidatura no Congreso e intentar ser presidente, se Rajoy non escapa desta vez, eu estou convencido que o Partido Socialista vai votar non a esa investidura en primeira votación e en segunda votación. E que, polo tanto, cos votos do Partido Socialista, ninco voto a favor, ninco abstención do Partido Socialista, Rajoy vai ser presidente. A pregunta contrária non vai haber ningún abstención. Eu estou convencido de que non. Outra cousa é, claro, se empezamos a tirar hacia futuro, quero decir, Rajoy, vamos a poñeros no escenario de que Rajoy non sai presidente e non consigue os apoios necesarios. A ver, aquí iniciaron a nova rolda de consultas con o rei, o rei tera que propoñera outro candidato. A lógica diría que debería ser Pedro Sánchez, se non renuncia a eso. Parece difícil que Pedro Sánchez xunte os apoios necesarios tamén para ser presidente, porque a única fórmula posible é que xa se intentou en marzo con Ciudadanos e con Podemos. Non sei se Podemos estaría disposto a ceder nesta ocasión e se podemos, a hora de elegir entre que goberno PP ou goberno PSOE, esta vez decidiría que gobernas o PSOE. Se iso non fose posible, e hoxe sí que coincido con algo que se decidiu ao final, se iso non fose posible e chegamos ao mes de setembro, en fin, cando seña, porque os plazos se poden adiantar ademais, e estivéssemos abocados a unhas terceiras eleccións, eu creo que aí sí que havería que iniciar un proceso de consenso e de diálogo porque eu creo que o último que lle pode pasar a este país é volver a votar outra vez, porque eu creo que a calquera político que saia a rúa en dezembro a unhas terceiras eleccións nos votan, vamos, deste país e con toda razón do mundo. O sea, tives unha alternativa a Rajoy posible? Eu veixo que o PP pode acabar sacrificando a Rajoy e, polo tanto, iso facilite apoios de Ciudadanos e outras forzas parlamentarias para poder gobernar, non? E, en último caso, insisto, antes de chegar a novas eleccións, eu creo que havería que facilitar a gobernabilidade de algún xeito, non? E creo que o Partido Socialista, en ese caso, teria que ser responsable e teria que non pactar co Partido Popular en absoluto, pero, polo menos, desbloquear a situación de desgoberno que vive este país desde hai un ano, se chegamos ao mes de dezembro. Agora, unha cosa é salir de xeito presidente, outra cosa é decir como vai gobernar ese Partido Popular con 137 diputados, porque teria que depender, como mínimo, de cinco formacións políticas para sacar adiante prácticamente todos os temas. Fran, tú ves a posibilidad de un bloqueo? Eu me estou partindo a la caja con a explicación que acaba de dar, ou sea, que acaba dicendo que al final si que van a entrar en un acordo para estrenarse, ou sea, depois de toda a novela que ha contado, é que o resumen, que é que chegar a un acordo e sacrificar a Mariano Rajoy. Non estou dicindo iso. É a que hai unha diferencia fundamental con respecto a as elecciones anteriores. En as elecciones anteriores, Pedro Sánchez tenía o argumento que a súa súa con Ciudadanos le convertían a força con máis apoios en o Parlamento. Esa situación ya no existe, son 85 más 39, eran exactamente, son 114 diputados, son 137 que tiene el Partido Popular. Eso es imposible, o sea, quiero decir, el Partido Popular... No, 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 no. El Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos suban una mayoría absoluta holgadísima, no con los diputados. Pero eso ya quedó claro que no, 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 eso ya empezó el OTE des claro. No, no, por lo Partido Socialista quedó primero claro que esa fórmula era posible, vuelve a ser posible otra vez, ahora, si me preguntas qué creo que vaya a hacer Podemos, creo que nuevamente, si se plantea y su votaría, que no, por lo tanto, creo que es una posibilidad muy improbable, pero creo que el Partido Socialista tiene que hacer valer esas posibilidades también. Yo si fuera Mariano Rajoy repetiría exactamente... Y que Podemos se define una vez más, y si prefiere que Goberno PP o prefiere que Goberno Partido Socialista. Repetiría exactamente todos los pasos que yo en las anteriores elecciones, porque es imposible que esa mezcla de la que está hablando Iván Puente se produzca, y es obvio que el gran perjudicado van a volver a ser otra vez las fuerzas que no son capaces de ponerse de acuerdo, y si la otra vez sacó 137, ayer había un chascarrillo por las redes sociales que decía que la próxima saca mayoría absoluta. Yo coincido plenamente, porque efectivamente sería injustificable que si Mariano Rajoy no está legitimado para gobernar con 137 diputados, lo intentara Pedro Sánchez, tuviera la osadía de intentarlo Pedro Sánchez con 85. Franco, Mariano Rajoy está absolutamente legitimado para gobernar. De efeito yo primero que tengo que intentar, o que otra cosa es que en un sistema parlamentario que tenemos este país goberna, que en su mamá hay escamas. Pero aquí entiendes que un partido, en este caso el Partido Popular, que contando los escanos, es el único que mellora el resultado en relación con Decembro, y Esquerra Republicana. Diga, ¿por qué yo tengo que sacrificar o líder que consigue a única mellora en escanos? Quiero decir, no, no, por un momento, olvídate que eres del PSDG, ponte que eres del Partido Popular. O PSOE no lleva a pedir eso. ¿Por qué el Partido Popular va a aceptar a condición de renunciar a Rajoy? El presidente va a decir, o primero, o Partido Socialista no lleva a exigir eso porque no va a entrar en negociación con el Partido Popular. Eu digo, falei disso, como a posibilidad de que Ciudadanos se sume a ese pacto, porque Ciudadanos parece que sí, que puxo esa línea vermelha, que era de Mariano Rajoy. Ahora, si a mí me parece lógico, bueno, creo que efectivamente, si un señor se presentó en Decembro, tiene un resultado, ahora tengo un resultado mayor... O único, o único, no es que comparecen. Es raro, es raro que Ciudadanos siga poniendo esa línea vermelha, pero como aquí lo que se trata es de sumar y de llegar a acordos, también bien rarísimo, extrañísimo y absolutamente insusto que en Lugo se puxese esa condición con Orozco para apoyar a Alcaldía de Lugo y se puso. Bueno, hay que estar diciendo también, está escribiendo, por ejemplo, nuestro compañero Gonzalo Vareño, estaba escribiendo en Twitter que en breve veremos a Mariano Rajoy bailar un aurresco, por ejemplo, que de repente... Seguro, y falar a catalán en la intimidad también probablemente. Pero solo un acoso con el respeto que yo decía, Fran. Eu, insisto, comentaba precisamente con ese escenario a las terceras elecciones que yo creo que sería impresentable presentarse ante los ciudadanos de este país y diciéndoles que tenemos que obligarles a votar por tercera vez. Aparte de ser un desastre para este país, ahora ven, yo creo que antes de llegar a ese escenario hay que plantear otras vías, hay que plantear otras posibilidades y ver si son factibles otras posibilidades que creo que pueden serlas. A ver, solo me quiero que me explique cómo es posible que funcione algo que han dicho ya todos por activo y por pasiva, lo dijo en la misma noche electoral Pablo Iglesias, que su programa y el de Ciudadanos son absolutamente incompatibles. Lo dijo... Bueno, hombre, pero aparte de decirlo en la noche electoral, como dixeron otras muchas posibilidades, otros partidos, habrá que testar en sede parlamentaria. No en sede parlamentaria, porque hay que hacer un contacto previo, si esa fórmula xa no es posible, xa no ten sentido ni siquiera que se intente una investidura por parte de Pedro Sánchez. A ver, Rubén, hay que explorar todas esas posibilidades para que o bloqueo, digamos, chegue ata novembro, como apunta Iván, o no... Oye, también Podemos se puede abster y permitir a elección de Mariano Rajoy. O PNV no se va a ir a hacer o Garakiri, o decía Ben Iván, unas elecciones autonómicas en ciernes, con resultados espectaculares, dos pocos sitios, la verdad, donde el resultado de Unidos Podemos es un resultado muy bo. O PNV no va a abrir esa espita de entregarse a un gobierno o Partido Popular, esto no son los años 90, ni Felipe González, ni estamos en aquella época. La sensación nosa es que no vaya a ser así, que en ese caso esa disyuntiva de papel que pueda sogar o PNV o incluso papel que pueda sogar o nacionalismo catalán, yo creo que ya no estamos en esa circunstancia, por lo tanto, los números no dan. Mariano Rajoy siempre fala de gobierno de coalición, porque nos entendemos que Mariano Rajoy está ahí diciendo, eso es, no me vale una investidura. A mí me vale un gobierno de coalición. Que no soluciona problemas. A mí no me vale que me des una investidura y que luego el trámite parlamentario, los primeros orzamentos, no poda lesislar. E luego, yo creo que ahí, a coherencia de Unidos Podemos, en este caso Unidos Podemos, pero anteriormente, de Esquerda Unida, separadamente de Podemos, era dar o preaviso de que con Ciudadanos non. Sí, pero vos creedes que o PSOE vais a manter... No, eu teño, por las declaracións, no sé si ahora ese peso dos varóns no soe sigue sendo peso histórico, siempre se le daba os varóns. Creo que non, que a correlación de forzas dentro do PSOE, as varonías anón son o que eran. Pero sí que é certo que hay unha serie de declaracións de xente que está introduciendo debate que creo que se va a incorporar no debate fundamental do PSOE, que será o Comité Federal, sobre a posibilidad de plantar. En todo caso, hay un precedente muy claro, que cando se plantexa ese acordo con Podemos o PSOE, hay unha consulta a militancia. Por lo tanto, tirando de ese precedente o máis lógico, natural, normal e desexable, é que ante calquer escenario que varíe esa postura de non ao Partido Popular, se produce otra consulta a militancia. Vamos a ver, algo que sí que descartaría é que haxe algún tipo de posibilidade, visto que pasou nos seis meses anteriores, dun pacto entre PSOE, Podemos e Ciudadanos. Porque que vimos nos seis meses anteriores? Que nin o PSOE, nin Podemos querían asumir gobernar. Un por estrategia electoral e outro porque non lle gustaba o resultado e ser terceira forza. Iso foi así... Antes do tema de Ciudadanos, houbo outras posibilidades sobre a mesa, antes de que o PSOE se abrazas extrañamente a Ciudadanos. Pero iso, a que nos levou a unha oportunidade perdida de ter un goberno alternativo ao Partido Popular con todos os defectos que pudera ter. Entón, agora, só hai dúas saídas. Ou unhas terceiras eleccións e regalarlle ao Partido Popular unha maioría absoluta, coa que faga con este país o que lle dé a máis absoluta gana, ou que alguén acabe cedendo no camiño. Eu creo que iso vai pasar por algúnha parte, non sei se toda, do Partido Socialista. E, bueno, xa visto o de hoxe da Diputación de Lugo, xa se ve que hai partes do Partido Socialista que non teñen ningún tipo de problema en ter as conversas soterradas, como eles mesmos dixeron, con quen se xa do Partido Popular. Deixádeme que completemos un pouco o escenario con o que está acontecendo en Unidos Podemos, porque, probablemente, a formación que está reaccionando con máis prudencia para tratar de analizar o que acontece o domingo. Ou, polo menos, con máis prudencia, alguns, polo menos, con máis prudencia, Pablo Iglesias, porque algúnas voces sí que escoitamos. E, precisamente, esa apelación a prudencia foi a mensaje que oxe Marina quiso transmitir Pablo Iglesias. Sí, justo hoxe, finalmente, hemos escuchado a Pablo Iglesias. Él non ha hablado a toda a prensa, ha dicho a unha canada de televisión, a la sexta. Vamos a escucharlo a continuación, porque él ahora utiliza la metáfora de Mohamed Ali. Y, para los que se preguntaban, la respuesta es que no, que a Pablo Iglesias nunca le pasó por la cabeza dimitir. Creo que nadie se ha llevado en estos dos últimos años tantas hostias como las que nos hemos llevado nosotros. Y de eso se aprende mucho. Se aprende a encajar, se aprende a recibir. Y, bueno, pues como Mohamed Ali, hay combates que se ganan con el juego de piernas, y hay combates que se ganan sabiendo resistir. ¿Se le pasó por la cabeza dimitir? No, nosotros tenemos unas responsabilidades que asumir y que ejercer en los momentos más dulces y en los momentos menos dulces. Y ha aprovechado para dejar también un mensaje a los críticos, por ejemplo, a Mónica Oltra y a Monedero. Él dice que hay que calmarse y que no se deben hacer análisis en caliente. Creo que es normal que muchos compañeros que piensan muy distinto en las horas siguientes, pues bueno, han querido expresarse. Yo creo que los análisis no se hacen en caliente y no se hacen sin datos. Y para Mónica vale lo mismo que para Juan Carlos. Los análisis en caliente y sin datos científicos que lo respalden no son convenientes, aunque se entiendan perfectamente y aunque se puedan justificar. Yo creo que ahora toca parar el balón, levantar la cabeza, analizar con calma. Bueno, levantar la cabeza, levantar la cabeza. Yo vexo a Pablo Iglesias muy deprimido, Rubén. No, yo creo que... Dende luego hay un desconcepto generalizado porque había una expectativa muy grande. Yo supoño que eso requiere una cabeza fría, no levantar tanto a cabeza, sino metela en xeo si es posible para analizar qué te han pasado. No, los primeros datos que estamos viendo, ese alto porcentaje de mozos que se movilizaron no 20 de dezembro. O sea, había incluso alguna casa demoscópica que se está avanzando esa cuestión. Pues todo ese voto soben que se movilizó no 20 de, que esta vez no fue a votar, tenemos que analizar las causas, porque las causas pueden ser variables. Sí, o sea, él está apelando a prudencia, digamos, pero ¿tú qué pensas que pasó? No son los primeros datos que manejamos. Dende luego algo de ruido interno, de marea, dende luego no podemos negarlo. En esta casa, algunos incluso fixemos también ruido con eso. De manera, yo creo que de manera a veces asuma miña parte de culpa. Una parte de ruido ten luego un impacto electoral que tenemos que analizar. Pues todos estos seis meses casi que tivemos de debates internos, lesítimos o no, sobre fórmulas jurídicas, sobre incorporación, sobre apertura de mareas, sobre procesos de participación. Pero o porcentaje que se perde es muy similar a lo que se perde en el ámbito del Estado. Coincide con un votante novo que se incorporó el 20 de dezembro. Cuestión perigosa. Estamos analizando también los sitios donde hubo más reflexión por parte de la gente de Esquerda Unida, por Asturias, País Valenciano, donde anteriormente sí que hubo arroces entre las dúas forzas. Pero se entero datos concluintes, o preocupante para nos es ese voto que se ilusionó el 20 de dezembro, o voto novo, o resto de votos sí que respondeu de manera normal, pero o voto novo de la gente que votaba por primera vez parece ser que algo es generalizado. Ha pasado muchas cosas también. ¿Sigue siendo el mejor candidato, Pablo Iglesias? Eu, teño claro que el mejor candidato para esa coalición para mí me hubiera sido Alberto Garzón. Non es algo novedoso para mí, e de feito, na propia elaboración da campaña, é certo que eso non se podía plantexar, pero nunhas terceiras eleccións, eu poño a figura de Alberto Garzón como candidato, porque realmente na campaña foi un candidato moi valorado, con discurso incluso menos apelando ás cuestións sentimentais, e máis centraron ás cuestións económicas e programáticas, pero creo que foi un candidato excelente, creo que ninguén pon en dúvida que Pablo Iglesias foi un bo candidato, e en todo caso, digo, a responsabilidade xera colectivas, porque o perfil de campaña e o modelo de campaña moi diferenciado, eixo de apelar á ilusión, á alegría, aos sorrisos, é unha decisión que tomamos colectivamente, que tenemos que asumar colectivamente, xe eso final non movilizo o voto novo. Bueno, parece que tan colectivamente non, porque seguidas vayamos a escoitar e ver esa entrevista que lle concede voxe a unha xece de noticias Carmen Santos, dicindo que colectivamente aquí poucas cousas tomou Podemos, porque todo viña imposto dende Madrid. Remato, a gran dificultade de Marea é a cantidad de xente que tomamos decisións colectivamente. Pero unha pregunta, ese debate que ti plantexas, o mellor candidato para mi nunhas hipotéticas terceiras eleccións seria Alberto Garzón, pero ese debate está aberto nestes momentos na coalición? Quer dizer, Esquerda Unida vai pelexar por esa vía? Se ahora mesmo que estamos analizando os resultados de mesa, temos na cabeza o da terceira seleccións, creo que nos deprimimos todos e nos vamos a casa. É dicir, ahora mesmo non toca ese debate, toca reflexionar sobre os procesos, toca reflexionar sobre ese proceso acumulativo, e sobre todo, eu creo que despois pensaremos, se xa dá ese escenario, de como se dan. De logo non está aberto ese debate, é unha cuestión personal que eu plantexo, porque creo que hai liderazos moi marcados. Non comparto análise nun sentido, dicir, a mí unha da abstención non me vale porque a participación nestes eleccións foi incluso un pelín superior ás de dezembro. A xente que nos votou, non nos votou, pero non votou nin a vos, nin a ninguén. Non votou a ninguén. Iso é evidente. É un millón de votantes que desapareceron e que non votaron a ninguén. Non votaron a presón. Non explica a baixada de Podemos, ou que se verán nas enquisas que se publiquen nos próximos días tamén, o trasvase de voto que sí existiu por primeira vez desde que irrumpiron en escena Podemos e Ciudadanos, un certo trasvase de votos que volve de Podemos ao Partido Socialista nestas eleccións. O Partido Socialista perde voto. E eu creo que a explicación está fundamentalmente en dúas cuestións. En algo que pasaba aquí en Galicia nos anos 90, que unha cousa é votar unha formación política como Podemos para que estea na oposición, para que sea cañera, para dar, incluso que lo decían os votantes, para dar unha mensaxe, por exemplo, dentro da esquerda ao Partido Socialista, e outra cousa é votar esa formación política creendo que poda gobernar o país e que poda tomar decisión sobre cuestións que ya afectan a vida da xente. E aí, Podemos non foi vista, Unidos Podemos non foi vista como unha formación política nin que aportase seguridade, credibilidade ou confianza a hora de poder gobernar ou de poder liderar o goberno dun país. E despois, eu creo que lle pasou factura a Pablo Iglesias, indubidablemente, seis meses que non se poden gobiar desde dezembro hasta agora, na que se queixa agora de que lle pegaron diostias por todas partes, pero vamos, é que non houbo un político máis maleducado, un político máis rastrero, incluso por momentos, co Partido Socialista fundamentalmente, pero co resto de formacións políticas que Pablo Iglesias podemos, e por suposto soberbio, claro, pero a mensaxe da calviva no Congreso dos Deputados, votarlle que non ao Goberno do Partido Socialista e permitir a continuidade de Marino Rajoy, ten estos frutos, que un vale o gran máis que a Ciudadanos... Deixadme, dejadme un momento, porque vamos a hablar enseguida con Jaime Miquel, a ver se nos ilumina un pouco en relación con o que está sucediendo, aunque já les adelanto que el viernes ya tenía bastante claro que el sorpaso non se iba a producir, él estaba vendo que el comportamiento de los electores non era exactamente como había sido hasta unha fecha concreta, así que enseguida nos va a dar esas claves, pero, Usia, vamos a dar algún dato que tiene que ver con la abstención, ese misterio de la... bueno, ese misterio, voy a decir, no voy a meter en ningún jardín, ese misterio que tiene que ver con que un millón cien mil votantes de Unidos Podemos decidió quedarse en principio en casa, aunque ha habido algún trasvase al Partido Socialista votantes que recuperó el PSOE, cuéntanos que pasó con esa abstención. Pues venga, vamos a llamarle misterio, ese misterio del millón de votos, las cuentas lo cierto es que son fáciles de hacer, ahora lo van a ver, pero más difíciles de explicar. Vamos a ir por pasos, Podemos, Izquierda Unida por separado, recuerden, también con sus confluencias, consiguieron el pasado 20 de diciembre 6.139.494 votos, ya como Unidos Podemos, sumando otra vez los apoyos de Marea en Comú Podem y Compromís, consiguieron el pasado domingo 5.049.734 votos. La resta es sencilla, las mismas fuerzas perdieron en seis meses 1.089.760 votos. Hasta aquí, todo correcto, el problema es que si miramos los resultados de las otras formaciones, rápido nos damos cuenta de que no todos estos votos pudieron ir a parar a sus contrincantes, ya que menos el Partido Popular, todos bajaron en número de apoyos. Así que los buscamos en otro caladero, el de la abstención. Y según los datos del Ministerio del Interior, este domingo hubo 1.155.316 316 nuevos abstencionistas, es decir, más de un millón de personas que el 20 de si fueron a votar, no fueron a votar, el pasado 26 de junio. Comparamos estos dos números, ese número con el de votos perdidos por Unidos Podemos, del que estábamos hablando antes. La gran pregunta es si estos votos estarán aquí. Bueno, pues Jaime, que muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, Jaime, creo que tú el viernes ya tenías más o menos claro que el sorpaso no se iba a producir. Sí, así es. ¿Por qué lo tenías ya tan claro el viernes? Bueno, ya el día 22, el día 23, veíamos como la transferencia de voto de Podemos, de Unidos Podemos al PSOE, saldaba más votos que la inversa, significativamente más, como había una porción de Izquierda Unida que se estaba incorporando al PSOE y como se reforzaban los valores, como la tendencia era a que se reforzaran estos valores del PSOE. Las cuentas que habéis hecho no son así. A ver, corrígenos. A ver, sí, la suma lineal era de 6,1 millones. Sin embargo, todos estimamos que iba a descender la participación. y esta participación tenía que descender pues en el entorno de los tres puntos que lo ha hecho. Con lo cual, nadie estimó que Unidos Podemos fuera a alcanzar la suma lineal. mi estimación última publicada fue de 5,7 millones, no de 6,1. Luego, a mí me faltaron 500.000 votos, porque mi última estimación pues ya era empatados con el PSOE, bueno, pues en el umbral ya bajo. Finalmente, me faltaron 500.000 votos de Unidos Podemos, ¿no? De todo el conjunto. En definitiva, el día 22, en un debate en la UNED, ya estábamos planteando que sería muy difícil ese suecaso en escaños, puesto que la distancia ya se había reducido, ¿no? Con respecto a toda la serie de encuestas publicadas que no fallaron, o sea, dijeron lo que había, que era la situación de la primera semana. La situación que fue cambiando a medida que transcurrió la campaña. ¿Se deduce entonces que Unidos Podemos hizo una muy mala campaña? Sí, se deduce que tanto el Partido Popular tiene esos resultados máximos por una mala campaña de Ciudadanos como que Unidos Podemos tiene un resultado malo, bajo por los errores en su campaña. ¿Cuál fue el peor, Jaime? El peor, hombre, yo creo que hay dos importantísimos, uno es en el debate renunciar al referendo en Cataluña, eso ya es lo de siempre, ¿no? Ser el español o castellano que ya tiene el invento y entonces, bueno, sí somos plurinacionales pero tú de momento sigues siendo diversidad porque tengo que arreglar esto con aquel, ¿no? Bueno, eso es aflojar las tuercas de ese conglomerado plurinacional y es negociar con el alma del gallego, con el alma del catalán y del vasco, ¿no? y eso es abandonar la certidumbre plurinacional que expresó el 20D con 7,8 millones de votos y 197 escales, ¿no? Decías una y la segunda. Hombre, otro de principiante como titulé yo en mi artículo es decir que el mejor presidente de la democracia es José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Porque ¿quiénes te crees tú que son los que te han votado? Es decir, tu electorado del 20D ¿tú qué crees? ¿que ha salido de la nada o que procede de algún lugar? ¿no? Procede de algún lugar o son masivamente electores jóvenes del PSOE que salieron huyendo de allí en el año 2010 que hicieron el 15M porque no nos representan y no nos representa entre otros y principalmente en esos momentos el señor José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Entonces, claro, tú estás en un bar de Jaén te has ido en el 2010 desmovilizado dices esta gente no es la mía, ¿no? Te has hecho el 15M has despotricado de Zapatero, ¿no? Y llegamos a la situación en la que estamos estando ahí en el bar donde la mayoría votan al PSOE viendo el debate y dice Iglesias el mejor presidente de la democracia, ¿no? Y entonces a esos dos que están ahí sentados en la mesa les dicen los del PSOE mirad lo que está diciendo el jefe, ¿no? Hay que recordar que el 15M tuvo lugar cuando era presidente Zapatero. Pues naturalmente. No era el presidente Rajoy, era Zapatero el presidente, Entonces, por eso digo que errores, ¿no? Dos errores ahí de campeonato, o sea, uno que afloja, en cuanto dice esto, claro, empiezan a faltar votos, ¿dónde? En Acoruña, en Pontevedra, ¿no? En Comú Pudem, que se había metido por encima del millón de votos, pues no, todavía no he podido ver datos porque estoy atendiendo estas cosas, pero hay que ver los datos, o sea, ¿dónde faltan esos votos? Pero vamos, me imagino bastante bien dónde. Y un último error, bueno, empate técnico, entonces vamos a ver, empate técnico, ¿a dónde vas tú con esto? ¿no? con ese empate técnico que pretendes movilizar a tu favor, bueno, si es que prácticamente lo tienes todo hecho porque has hecho máximos en la primera semana, es decir, estabas defendiendo 30%, de ahí no vas a poder subir. Entonces, empate técnico lo que hace es terminar de asustar a esa población mayor propia del bipartidismo para tratar de evitarlo, ¿no? Con lo cual refuerza el resultado del... Jaime, ¿tú crees que se va a producir una rectificación en Unidos Podemos o realmente esto asomó una forma de entender la estrategia de Pablo Iglesias que, bueno, que le llevó a decir, por ejemplo, el Zapatero, ¿van a rectificar, van a presidir de Pablo Iglesias o, insisto, esto pone en evidencia que hay una estrategia dentro de Unidos Podemos que les llevó a cometer estos errores? No, pienso que son errores de candidato, ¿no? Les pasa que son protagonistas, ¿no?, de la voluntad de las personas y probablemente en un momento dado piensan, vienen detrás de mí cuando es lo contrario, es decir, tú les sirves a la gente de momento, mientras vayas por donde hay que ir y si no vas, otro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no tiene más trascendencia que ni Unidos Podemos ni Ciudadanos han sabido plasmar su potencial en estas elecciones, pero lo que es la cuestión estructural, la evolución de los términos electorales, el cambio del comportamiento electoral, todas estas cosas están en su sitio. Siguen vigentes. ¿Queda debilitado Pablo Iglesias como candidato? Hombre, es que yo pienso que Pablo Iglesias es un líder de desgaste, de brecha, con una valoración muy baja porque genera mucho rechazo y entramos en una fase donde, bueno, en un par de años se tienen que perfilar muchas cosas, ¿no? En una legislatura necesariamente breve y en este sentido en ese conjunto de organizaciones pues ya se vislumbra por ejemplo pues Ada Colau como no sé, como un prototipo de candidato para el 2018, ¿no? Y hay otros elementos, por ejemplo Íñigo Arrajo, es un fenómeno, lo que pasa es que después del 18 viene un proceso constituyente, ¿no? Y donde hay que ser un fenómeno es precisamente en ese proceso, es decir, el papel del presidente no es el más importante, ¿no? Es el otro. Ya. Pues Jaime, quería preguntarte ya para terminar por el Partido Popular, ¿hizo una campaña tan buena como algunos creen que han hecho a raíz de los resultados? Han hecho una gran campaña facilitada, o sea, tenemos que considerar que el Partido Popular a estas alturas es espacio Le Pen, el episodio del ministro del Interior es política Le Pen, pero el votante vota estando de acuerdo con ese episodio, ¿no? No le molesta en absoluto, ¿no? Todo esto es espacio Le Pen. Entonces, claro, Rivera se va a Venezuela a sacudir a Podemos, bueno, pues ahí facilita esta campaña moderada o central hasta límites insospechados, ¿no? O sea, somos los moderados, los centrales, etcétera, y sí han hecho una gran campaña. Última cosa, Jaime, ¿quieres que va a haber terceras elecciones o crees que no, que va a ser Rajoy el presidente ya? Mi impresión, tal como se viene manifestando, es que se va a abstener el PSOE, ¿no? Porque ya lo están diciendo, pienso, los que mandan en ese partido son los líderes del sur. Muy bien, Jaime, pues de verdad, un auténtico placer como siempre escuchar tu sabiduría. Recurriremos a ti seguro que en más ocasiones para que nos ilumines. Muchísimas gracias, un beso muy fuerte. Gracias a ti, Fernando. Un beso, Jaime. Bueno, pues yo creo que ha dicho cosas bastante contundentes a diestra y siniestra, incluida la debilidad de ese liderazgo de Pablo Iglesias que yo creo que lo ha dejado bastante claro. No sé si queríais decir algo, ¿no? Sí, o fiedo que falábamos antes creo que clave na desmobilización dunha parte de ese electorado en a posible abstención son dúas cuestiones. Unha, que houve un castigo a que non houve un intento, non houve un aplasmación dun goberno de esquerdas, entón, sí que eu creo que houve unha parte de votantes que castigaron iso, que acabaron, pues, por fartazgo polo que seixa por non ir a votar e que logo, precisamente, a deriva que é constatada máis que probada por Podemos o que facía Miquel referencia, pues, que iso fixo que moita xente da que tiña votado PSOE non mudara o voto e o repetira, pues, precisamente, porque, como dicía Pablo Iglesias, non debate en referencia a Rivera e a Rajoy entre original e a copia queda corixinal, non? Bueno, enseguida vamos, non sei se queréis decir algo de todo o que dijo Miquel, simplemente seguro que están seguindo que la noticia de este momento tiene que ver con ese atentado que ha tenido lugar en el aeropuerto internacional de Estambul, de momento, hai diez muertos confirmados, muchos heridos, así que, bueno, en fin. Eu volvindo aquí, queria dicir dos cosas moi rápidas, a reflexión de, que hablaba Rubén antes, e queria aportar todo o que ha pasado nestes seis meses de forma moi breve, es decir, nestes seis meses hemos visto como un señor se repartía a los ministerios siendo la segunda fuerza, hemos visto como ese señor se cepillaba a su número dos alegando diferencias con una moto por medio o sin ella pero se lo cepillou que era muy simbólico lo de te mando el cese con una motocicleta hemos visto un pacto con Unidos Podemos que precisamente iba contra toda perdón, con Izquierda Unida que iba contra la esencia de la marca en las anteriores elecciones o sea, es que hemos visto un montón de episodios diferentes sin contar ya entrar en el hecho también de que le ha seguido siendo sus cosas de Venezuela Irán y todas estas cosas que tampoco le han ayudado y hemos visto yo creo que eso sí le hace daño porque efectivamente sí cala el mensaje y hemos visto también el surgimiento desde mi punto de vista esa apuesta decidida por los gobiernos llamados del cambio que se ha traducido en un varapalo en todas las ciudades porque efectivamente ya cumplen un año gobernando y es obvio que están generando de todas maneras insistía Miquel en esa decisión que toma Pablo Iglesias de decir que Zapatero es el mejor presidente de la democracia que yo de verdad cuando lo oíste tú por ejemplo Rubén a mí me parece es que hay que recordar que el 15N aunque la gente piense que se montó estando gobernando Rajoy no no el 15N estaba gobernando estaba gobernando Zapatero si pero también es cierto y que lo llamaba para tener que ir a la democracia bueno nivel también no es excesivamente alto para nos pero ainda sí hay datos que sí coinciden con las primeras análisis que por ejemplo estamos hacendonos en Cataluña o no ámbito de Estado otras cosas que no nos no vemos se trasvase Unidos Podemos Soe primero porque Soe perde deputados mi que lo ten claro creo que son 300.000 votos los que recuperó nos detectamos dos cuestiones una de eso que creo que muy acertado analizar a cuestión de referéndum en Cataluña nos estamos vendo sobre todo resultados por mes área metropolitana de Barcelona a SCUP no se presentaron un proceso electoral a SCUP o votante o votante típico da CUP iba a pasar votou de manera natural en común no anterior proceso porque o referéndum era una cuestión meridial o discurso o relasar eso o que pasó que o votante da CUP o que da una casa votou a Esquerra o votante da CUP pasaron cousas también o cofín de Barcelona a cuestión do referéndum para un elector para un elector da CUP no es una cuestión secundaria luego sí que certo Madrid o resultado de Madrid que o resultado de Madrid incluso o do Soe é muy bo porque Madina que ninguén contaba con él o resultado de Madrid no sí que o estamos analizando que pudo ter un peso a non investidura ou que non era un goberno de progresistas e todo nas mesas Hermato nas mesas donde hai empresas de alta sindicalización é decir toda esa xente sindical ese entorno de Madrid que existe as tasas de afiliación sindical por exemplo na área metropolitana de Madrid son brutais hai un voto que se moviliza moito en determinadas eleccións hai moita xente do ámbito sindical que nos estamos detectando que sí que nos culpabiliza por non ter evitado a posibilidad de que gobernan o Partido Popular pero estamos falando de dos ámbitos moi concretos que son Madrid e Cataluña que non explica un millón de votos poden trasladar tamén este gran debate aquí a Galicia tenendo en cuenta la coyuntura especifica en la que nos movemos saben que va a haber elecciones en otoño non se sabe todavía la fecha finales de octubre principios de noviembre está por determinar todavía e lo que sucedía este domingo pues tamén está provocando algunas cosas aquí en nuestro país efectivamente partimos de unha situación en la que as diferencias de la coalición electoral se habían puesto de manifiesto non quero recordar realista porque ya se la saben pero en as últimas horas han seguido apareciendo testimonios Marina Cabegato buenas noches el máis llamativo es el que recordábamos del alcalde de Ferrol reconociendo implícitamente que aquí había unha guerra que hai que enterrar en estos momentos pero ha habido máis cosas si porque la situación de Imari es unha de las máis difíciles a la perdida de votos del pasado domingo se suma su mayor lastre que é a falta de liderazgo con as elecciones autonómicas á volta de la esquina ellos son os únicos que non tenen cabeza de cartel e iso de la mano de las divisiones internas ya les está pasando factura las voces críticas se alzan ya el alcalde de Ferrol como habíamos escuchado antes ha asegurado hoy que es necesario hacer autocrítica e tamén enterrar el hacha de la guerra agora creo que entre todas as formacións políticas que se glutinan en torno de marea todas as mareas todos os momentos sociais enterrar dunha vez por todas a hacha de guerra deixarnos de hortas internas poñarse a traballar entre todos construir un proxeto de futuro para este país que eu creo que o que se ven demandando onde hai moito tempo é que nosa responsabilidade é esquecer esas diferenzas internas construir un programa colectivo con as primarias e seguintan a nosa idea de candidaturas de unidade popular Pero non é o único para ser o próximo presidente ou presidenta da Asunta de Galicia e creo que nos próximos días efectivamente habría que dar pasos en ese sentido Y mientras desde Galicia Podemos seguimos hablar con Pepe García Buitrón que como saben es una de las víctimas de esa bajada en votos de la coalición en marea porque él no va a volver al Senado a la Cámara Alta de la que formou parte en esta mini legislatura o legislatura frustrada o media legislatura que hemos vivido en estos meses Rubén empezo por ti Había unha guerra en en marea Había unha diferenciación de criterios sobre cuestións que poden parecer que non son políticas pero son que poden ser a fórmula xurídica que o proceso ese tiña que ter unha decantación máis para unha que podria ser unha especie de reedición do bloque 2.0 que tiña que ser un proxecto máis cercano á que foi en 2012 que era unha especie de encontro de sectores nacionalistas e non nacionalistas ese debate obviamente tamén non feito moitas veces non o facemos de maneira eu creo que de maneira errónea por todo aí asumimos colectivamente o erro ese debate non era un debate secundario porque era un debate tamén que ponía ante saladas autonómicas eu creo nos estamos analizando que sí que hai que ver como un erro pois estar tres ou cuatro meses discutindo por exemplo dunha fórmula xurídica tres ou cuatro meses discutindo sobre cuestións claro pero se discutía sobre unha fórmula xurídica que discutía sobre a cosmovisión que non fora necesario tomar unha decisión pero mellor en vez de discutir sobre a fórmula xurídica poñeros cauces para que houber unha decisión mayoritaria que pudera ser un referéndum buscar a maneira de que ao final eso se solventara pola vía de que decidira todo o entorno colectivo de Marea eu creo que sí hai un error colectivo eu creo que algo máis autocrítica quero decir evidentemente creo que influíron as liortas internas sempre influen pero e que influí a parte das pelexas públicas e constantes entre Yolanda Díaz e Xosé Manuel Beiras influíron unha situación que há da propia a experiencia de Hague no Parlamento de Galicia con xa dous transfugas dous no grupo mixto cun grupo parlamentario que era a tercera forza e xa é a cuarta forza política no Parlamento de Galicia e que ten dificultades para o país de acordo pero creo que influíron máis cousas e eu defendín e sigo defendendo sempre que este país non se volveu comunista da noite a mañá nin decidiu en fin entregarse non me refiro entregarse a Hague ou entregarse a Esquerda Unida ou entregarse a Podemos da noite a mañá porque de repente mudou de ideología a ciudadanía deste país hai unha parte importante de voto que tivo Hague e que tivo Podemos nas eleccións do 20 de Decembre en Marea concretamente que como decía antes é un voto tradicional do Partido Socialista que decidiu apoiar esa formación política para pegarlle un castañazo ao Partido Socialista e para que espabilase en términos de posicionamento ideolóxico e en términos de alternativa ao Partido Popular e creo que non é a lleo tamén o proceso que o propio Partido Socialista de Galicia viviu nos últimos tempos con as eleccións primarias nas que se produce un debate nas que se produce unha aposta pola renovación unha aposta pola unidade unha aposta en definitiva polo cambio e pola alternativa real nas próximas eleccións autonómicas que creo que iso foi percibido por unha parte do electorado e decidiu insisto veremos as enquisas posteriormente volverá a confiarnos ao Partido Socialista e creo eu xo acabo de decir son dos que defendo que non hai que gobernar co Partido Popular o Partido Socialista non vai gobernar co Partido Popular en Madrid non vai gobernar non vai permitir a investidora e eu creo e non está falado e o decidirán os militantes en todo caso votando pero creo que sí que só existiría unha posibilidad de que non se poden volver a repetir eleccións e creo que a ciudadanía o entende a ciudadanía non creo que quera volver a someter a este país ao novo proceso electoral en dezembro e o último que creo que pasou factura tamén a Inmarea unha cousa breve que decía antes ser oposición ou ser goberno unha cousa de confiar en Xosé Manuel Beiras no ano 99 para ser o lático de Manuel Fraga e outra cousa de confiar en Xosé Manuel Beiras no ano 2005 para un ano 2003 posteriormente para ser presidente da Xunta de Galicia que son cousas moi diferentes e que a xente sabe valorar e sabe diferenciar e por último o creo que tampouco a llean Marea ao papel e con todo o respeto do mundo de títere de Podemos que xogou desde dezembro hasta estas eleccións nas que non pintou absolutamente nada no grupo parlamentario de Podemos nas que foi incapaz de plantear nas negociacións co Partido Socialista unha sola medida que tibese que ver con Galicia e que non, non, non é así o documento o documento non, non, eso foi no Parlamento posteriormente pero o documento que se pon en riba da mesa o Partido Socialista para negociar un goberno en Madrid non ten unha sola medida de Galicia e non hai ninguén na Marea sentado nesa mesa de negociación por lo tanto foi unha comparsa e o único debate efectivamente e coincido con Rubén era se tiñan ou non tiñan un grupo parlamentario propio que a xente importa a xente importa a ver, Noa eu que coincido en esta última parte creo que o clave é que en Marea pasou dese ámbito de ser inmaculados de ser unha forza nova que non tiña unha mini xestión unha mini trayectoria a ser un actor a actuar políticamente e que iso todas as contradiccións dun espazo ainda por definir pois que tivo seu custe non? eu creo que sí que tuvo un custe moi grande toda a cuestión da deriva de Podemos máis ala das cuestións concretas galegas que eu penso que tivo certo custe pero que ainda así moito deselectorado que fixo foi desactivarse non ser recuperado por outras forzas entre as que me incluo eu creo que hai moitos nacionalistas desencantados con Marea que ainda non fomos quen de recuperar desde o propio Benegá e insisto a cuestión eu creo que é clave o tema de non ter facilitado un goberno porque moita xente confiaba neles ou se confiaba nese espazo en global para facer algo que non chegaron a facer entón é como se te ofrecen un primeiro traballo e diz que bueno que non te parece suficientemente bom Pepe García Buitrón moi bonitas noches Pepe García Buitrón moi bonitas noches si, hola, bonitas noches que tal Pepe moi bonitas noches hola, moi ben, gracias primeiro como estás? já non vais a ser senador como lo encajaste? bueno, eu bueno, eu isto o llevo ben lo llevas ben a nivel personal si, non non tenho ningún problema personal en este tipo de cosas para mi el senado foi unha circunstancia Pepe, non sei se tens a tele puesta que nos está facendo un retorno extraño tiens a tele puesta? si, debe de ser eso me retiro de la tele si, retírate de la tele por favor me decías que no que para ti personalmente non ha suposto un disgusto personalmente digo si, ahora mejor no si, perfecto no, digo para mi personalmente non supuso ningún problema é máis desde o punto de vista colectivo que é onde siento a pérdida pero bueno este é o jogo de la democracia que ha pasado Pepe? bueno eu creo que os he estado escuchando tamén os escuchaba ayer en os análisis que estabais facendo do punto de vista político la verdad é que claro é fácil analizar as cousas no e tampouco é tan fácil cando han pasado non? si, bueno o difícil é analizar as cousas previamente non? bueno eu creo a mi me parece que o punto central do que ha pasado é o medo eu creo que máis allá de avatares concretos que os he estado escuchando eu creo que hai un denominador comun que a ciudadanía le tuvo vértigo a un cambio e cando o medo ou te dá vértigo o medo paraliza te quedas en casa te quedas en casa que eu creo que eso é o que ha ocorrido con o porcentaje ou número de votos que ha perdido Podemos e bueno porque non veían claro que efectivamente eso fuera a alternativa que les diera seguridade de gobierno ou estabilidade Pepe pero isto non é un pouco bueno depositar a culpa ou a responsabilidade do que sucedió no elector me falta algo de autocrítica que errores cometisteis vosotros ou todo teña que ver con o medo bueno o medo teña que ver tamén con nosotros no? no sentido de que non é o elector a cuestión é como se contrarresta este tipo de mensaje o sea eu non estou echándole a culpa ao elector o que estou dicindo é que houve unha campaña me parece que era evidente durante moito tempo machacona insistente do medo e o medo do medo porque se mezclaban moitasas cosas e noso non supimos dar unha alternativa e contrarrestar ese tipo de campañas a culpa non é do elector sino de nosa parte porque non supimos justamente combatir a campaña que me parece que foi o elemento central e opinión Pepe escuchábamos ao alcalde de Ferrol dicindo que hai que entrar en la hacha de guerra dicía eu había unha guerra en el entorno da marea bueno había dificultades obvias había dificultades de entendimiento é certo que son pues eso áreas novas de entendimiento político tres partidos políticos que evidentemente tienen estrategias diferentes pero que eu creo que eso non ha sido decisivo lo digo honestamente digo eu creo que era máis de consumo interno que de expresión ciudadana porque bueno eu non sei se había guerra interna en Zabora eu non lo sei ou en Salamanca ou en non sei onde non lo sei que as guerras internas dentro das organizaciones sempre ocorren pero eu creo que si que o que ocorre en Galicia excepto o que ha pasado en Cataluña e en Euskadi eu creo que hai un denominador bastante comum en general que non non creo que o de Galicia seja especialmente singular como o resto de outras áreas ou de outras naciones do Estado non lo veo non para terminar Pepe nos ha llamado a atención esa interpretación esa análisis que ha hecho Carmen Santos secretaria de Podemos partido a que tú perteneces agora dicendo que ella non se sente responsable de lo que ha sucedido en Galicia que todo venía ordenado desde Madrid e que non houve intervención en la campaña de Podemos-Galicia tú te sientes responsable corresponsable e compartes con Carmen Santos esa intromisión exagerada de Madrid non, non eu me sinto responsable de la campaña que hemos hecho non comparto a opinión de Carmen Santos obviamente non eu creo que lo que ha ocorrido aquí somos responsables de lo que ha ocorrido aquí e Madrid non ha interferido para nada en la campaña de Galicia é a nosa campaña electoral e eu non he sentido ninguna prisión de nadie asumimos a responsabilidade que temos que asumir como propia que eu creo que é o que toca moi ben Pepe pois a ver se temos ocasión de analizar con calma o que ha sucedido este domingo e sobre todo o que vai pasar a partir de agora porque en Galicia se abre un tempo que vai ser igual de interesante e que tiene que ver con esas elecciones que se separan a celebrar aquí en Galicia un beso moi fuerte Pepe un beso un abrazo un abrazo bueno me quedan tres minutos para repartir entre todos así que me faltas tú Frank venga eu vou rapidísimo eu primeiro sentir moito o de Buitrón porque é unha persona por a que sinto especial simpatía e que ha padecido parte destas cuitas internas e efectivamente por moito que alguén te diga que te tires a unha vida del tren pasando o tren se ves que viene igual non te tiras eu creo que en eso aí Carmen Santos debería tamén asumir un pouco as suas responsabilidades dos, en cuanto a situación de Mariana Galicia eu creo que planteou un hordago a grande elegindo como rival a Alberto Núñez Feijó en vez de elegir a Mariano Rajoy e eu creo que eso tamén les ha contribuido ou les ha podido perjudicar un pouco en el planteamiento general de la estrategia e tres que eu quero insistir un pouco máis en el tema de las guerras internas estas é que aquí se le ha llamado ingrata e desleal a Yolanda Díaz se le ha dicho que non está capacitado Beiras para ser candidato ou sea estamos vendo como Martínio Noriega dice que non hai presa para elegir candidato e Xulio Ferreiro está dicindo todo o contrário ou sea esas peleas e esas tensiones acaban todos en el mismo punto que é alguén quiere colocar a alguén e todos os demas non están de acordo en que ese candidato sea el de todos e ese para mi é o problema fundamental porque al final van obviar unha vez máis o debate clave que é as famosas primarias e a transparencia non vai haber ni primarias ni transparencia e van a intentar facer un degaz 30 segundos Rubén non somos un partido somos unha coalición era tamén unha coalición pero con partidos máis pequenos non digo polo bloque pero sí partidos máis pequenos somos tres partidos con certa significación en Galicia por lo tanto somos unha coalición que por lo tanto tamén temos visións diferentes dos procesos políticos é evidente por lo tanto por lo tanto a primeira vez que fago campaña con Carmen Santos con un montón de xente que non coñecía nin xiquera te plantas nun acto con xente que é a primeira vez que coñeces lecturas moi diferentes maneiras de entender a política moi diferentes por exemplo para parecer austeros alguén decidiu que non se facía mailing eu creo que un dos errores en Galicia foi o mailing e digo concretamente unha provincia urense a importancia que ten o mailing que logo vas a retornar económicamente porque íbamos a ter resultado un bom resultado electoral por lo tanto eu creo que hai cuestións que son de debate de xente que ten máis experiencia ou menos experiencia en campaña eu creo que hai erros de campaña que tenemos que analizar se son positivos ou negativos con un mailing en orense e incluso con un mailing nas grandes cidades posiblemente o resultado sería diferente do que estamos vivindo porque ten un impacto de un punto un punto e medio dependendo do proceso mira que le vamos escoitado na campaña que os mailings eran inútiles que na correspondían a vella política pero cando o señor Baltar toca a corneta na provincia de ourense en alguns povos o mellor que algún señor xega papeleta a súa casa garantiza que non vai ter medo a poñer o seu voto nunha urna porque pasa porque pasa porque pasa e en Lugos hai imputados incluso por estas cuestións das carretase das cuestións que por lo menos non son nada novo na política galega e logo si que temos culturas diferentes por suposto cando Jorge fala de encerrar a H de Guerra é precisamente por estas cousas porque tanto Beiras como eu en momentos de calentura vemos a este plató e soltamos cousas que logo teñen retorno electoral e por tanto hai autocrítica por suposto enterremos esa hacha eleccións autonómicas pero vamos a ver Rubén non solamente foi unha cuestión de declaración eu por exemplo estou lembrando o día que estivo aquí o alcalde da Coruña a historia do famoso cartel o famoso cartel foi unha cousa inexplicable anecdótica pero con bastante eu que non son sospeitosos de nacionalismo non son nada sospeitosos de nacionalismo eu fundos que máis defendín de maneira brevemente que non tiña por caber ninguén de Galicia nese cartel porque Unidos Podemos é unha coalición de ámbito do Estado que non se presenta en Galicia que a coalición se chama en Marea eu defendín de maneira de mente que non tiña por que haber ningún referente galego porque non satemos unha coalición propia pero a da Colau estaba bueno, pero é unha decisión que tomaron soberanamente a xente de encomún poder en Cataluña pero aquí a cuestión é que Xulio Ferreiro quería estar no cartel e finalmente non apareceu pero non depende só de Xulio Ferreiro bueno, concho pero que tú quero decir que ti estás focalizando asumindo ti todas as culpas e compartindo as convenas eu sou unha das oito ou nove personas que podía tomar unha decisión nesa mente eu creo que nos temos unha referencia eletricidade propia en unha coalición que non se presenta estamos fora de tempo de verdad pero entón se non podía aparecer Xulio Ferreiro en el cartel que non pudera aparecer bien, que non veías conveniente porque se veis conveniente que aparezca Yolanda Díaz en los cromos de la superselección de... pero eso perdona eses cromos non son nada orgánico de ninguna organización eso fixe un diseñador gráfico na súa web por a súa outra unha decisión de campaña que toma y lo difundió Podemos como si fuera a súa pero tantas cousas fixeron con pain na casa durante a campaña electoral que teño un minuto para os dous así que... Nesto estamos asistiendo ao porqué a explicación do porqué do voto e da perda de votos de marea porque tal y como está expresando Rubén que son tal cantidad de grupos políticos tal cantidad de sensibilidades de sensibilidades diferentes de ideologías diferentes de xeitos de entender a política e a sociedade diferentes metidos nunha única candidatura que é complicado que se ponen de acordo para facer unha campaña electoral como pretendes que a xente poda confiar para gobernar que é unha cousa bastante máis complexa e na que hai que ter as ideas moitísimo máis e nas que non vale a golpe de mata a decir que eu penso unha cousa e ti penso unha outra e a última e coñe é o que non só é o que non penso para rematar xa remato isto vai sonar pelota xa xo advirto pero eu outro día leía os haikus estes do 26J que había un que decía lo nuevo se acaba de hacer de toda la vida e non se me ocurre resume mellor do que pasou eso queda un pouco pelota Enoa vamos a ver eu creo que a pluralidade é maravillosa e que discutir e debatir e a veces incluso trasladar iso socialmente tamén pero que non é tan maravilloso e querer abarcalo todo entón que lóxicamente iso ten que ter algún tipo de consecuencia cando queres abarcar todo o nacionalista o non nacionalista o escrazo de dereitas o que querer referéndum o que non e demais o que hai unha non confiabilidade en alternativa que representas e iso a longo prazo ten que ter un custo eu creo que ainda non tivo todo o que podría ter nestas nestas eleccións e logo eu xa si que non queria deixar de dicir que alucino que o de Carmen Santos eu non sei se esa señora é consciente de que ten un cuota que ela haga de un proceso Ela se refería ás cuestións da dirección anterior en Galicia non se refería a este momento político Ela chega a secretaria xeral e o que ten ter unha responsabilidade de política bueno en fin refirome en concreto a cuestión de que tindo podes decir sendo dunha organización estatal non é que la culpa é de los de Madrid e a candidata a candidata a dirección estatal en ese momento frente a outro candidato Noa Iván Rubén Fran muchísimas gracias de verdad por ayudarnos a entender este momento político que sigue siendo apasionante pausa publicitaria e enseguida están aquí en Vía V como decía al principio del programa dos expresidentes de la Junta e uno que aspira a serlo Fernando González Lache Emilio Pérez Tauriño e Saquín Ferraz de Leiceaga muchas cuestiones que preguntarles enseguida volvemos